Domenico de Hiziena Hola, soy Domenico de Hiziena. He decidido hacer este video porque quiero compartir con vosotros algunas reflexiones que estoy haciendo sobre el concepto de civic design. El caso es que hace unos meses leí en una descripción, en una video de una persona que se definía como civic designer. Y una vez que lo he visto, me ha gustado mucho el concepto y he empezado a utilizarlo también para presentarme. Entonces, últimamente, a las personas que no me conocen o cuando tengo que presentarme digo que soy un civic designer. Sin embargo, a partir de ahí, he empezado a reflexionar e investigar más sobre el concepto y me he dado cuenta de que es un concepto que me gusta cada vez más y que realmente puede ser la oportunidad para definir un campo de trabajo, un campo profesional bastante interesante y que puede ayudar a muchas personas a encontrar, digamos, en un concepto o por lo menos un ámbito en el que se puede reconocer. Que es esto del diseño cívico, del civic designer, el diseñador cívico. Muchos, muchas personas realmente me encuentro en esta situación a menudo, muchos profesionales realmente tenemos serios problemas a la hora de presentarnos no solamente porque sabemos que es difícil presentarnos, condensar en pocas palabras todo lo que hacemos sino que realmente faltan conceptos, faltan palabras a veces, faltan referencias que nos ayudan realmente a definir lo que hacemos y a poner en un contexto realmente muy claro lo que hacemos. Entonces, bueno, me he encontrado con este concepto civic design y lanzo este vídeo porque realmente últimamente he trabajado un poco sobre ello y he visto además que en castellano no se ha usado casi este concepto o las pocas veces que se ha usado, he encontrado algunas cosas en internet, las pocas veces que se ha usado se ha utilizado para un contexto como muy muy puntual, muy específico, tal vez enfocada al diseño de espacios públicos. Pero quiero aprovechar para lanzar, digamos, ciertas reflexiones, ciertos pensamientos sobre este concepto y quizá pueda ser la ocasión para que otras personas retomen este concepto y reflexionen sobre ello y puedan comentarlo y quizá juntos podamos llegar a una definición, a definir un concepto que nos sea útil para definirnos como profesionales. Seguramente ya muchos, yo de formación soy arquitecto urbanista, muchos diseñadores, mucha gente que venimos del mundo de la arquitectura, del urbanismo, del diseño, ya seguramente hemos empezado a abandonar, o digamos, no solamente abandonar, sino que a complementar esa idea de la persona que define soluciones, hemos empezado a introducir también otros métodos, otros tipos de trabajo que tienen que ver con el desarrollo de estrategias, por ejemplo, desarrollo de procesos, desarrollo de métodos o la definición de herramientas, más que el hecho de diseñar concretamente espacios o soluciones acabadas. Y en eso también hemos introducido otra cosa que es muy importante, que es la capacidad de trabajar con otras personas. Es decir, no entendernos como aquellas personas que definen una solución y entonces ofrecen un producto acabado que otras personas simplemente usan, sino que nos entendemos también como personas capaces de facilitar, de coordinar, de acompañar, de promover, de instigar procesos que luego, digamos, que implican la participación de muchas personas y que solo al final llegan, producen una solución que entonces es el resultado justamente del trabajo de muchas personas. Desde mi punto de vista, este concepto del diseño cívico claramente incorpora esta capacidad, esta metodología de trabajo. Entonces, trabajar con las personas en dinámicas, en procesos, estrategia, etc. También incorpora otro elemento importantísimo que es la transdisciplinariedad. Algo que seguramente nombramos a menudo, es una palabra quizá también como muy cool, en el ámbito profesional decir que somos transdisciplinarios, seguramente parece que aporta un cierto valor. Pero luego, en la realidad, no lo somos. Es muy difícil poder trabajar conectando disciplinas. En la mayoría de los casos, también por cuestiones legales hay que decirlo, realmente lo que hacemos es sumar trabajos especializados. Es decir, el sociólogo hace su trabajo, el economista hace su trabajo, el urbanista hace su trabajo y luego simplemente se juntan. Aquí lo que se trata es de conseguir encontrar un contexto en el que trabajamos juntos para llegar a una solución. y como hemos visto también incluir en ese proceso directamente a los ciudadanos que entendemos por fin que no son simplemente unos usuarios. Añadiría también un poco a ese escenario también el contexto, digamos, introducir en ese proceso que como hemos visto incluye la participación ciudadana, el contexto justamente de lo cívico, entendido como la capacidad de organizarnos en común. Algunos también podrían denominar esto como un aspecto político, el hecho de ser capaces de organizarnos como personas. Es cierto que la palabra política, político, crea problemas, es cada vez más problemática. Creo que afortunadamente con el concepto de cívico, que justamente se refiere a los ciudadanos, se refiere a lo colectivo, que también tiene que ver con la capacidad justamente de organizarnos dentro de un contexto incluso legal, si queremos utilizar esa palabra, es mucho más fácil, mucho menos problemático que utilizar la palabra política. Pero para mí es esencial introducir esa dimensión porque en el momento en que nosotros intervenimos en cualquier contexto en el que participan muchas personas, no nos podemos limitar simplemente a ofrecer una solución. aunque sea una solución desarrollada entre muchas personas, para mí, y aquí creo que con eso podemos cerrar esa primera reflexión sobre el concepto del diseño cívico, para mí un diseño cívico es justamente un diseño que es capaz de mirar más lejos. Es decir, es un diseño, es una intervención, es un proceso que luego ha dejado, ha estructurado un conjunto común en que muchas personas se han organizado para luego seguir haciendo cosas en común. Entonces, es decir, estamos hablando de una capacidad de continuar, de producir procesos que luego continúan incluso cuando nosotros, nosotros como profesionales nos retiramos. Entonces, eso es incluso una parte ética muy importante. Entonces, nosotros los profesionales, cuando desaparecemos, nos volvemos completamente, completamente prescindibles. Y eso para mí tiene que ser una parte muy importante del concepto de diseño cívico. Así que lo acabo allí y dejo, digamos, este vídeo un poco también, como decía, una primera reflexión sobre el concepto y estaré encantado de recibir feedback y comentarios sobre este concepto. Creo que justamente el concepto tiene que ser algo que se construya entre muchas personas. No puede ser algo que unas pocas personas simplemente definen, sino que tiene que ser algo que se define entre todos. Así que lanzo el reto a que otras personas se suman a la definición de este concepto.